Gohan, gracias por todo. Al fin he perdido el motivo por el que estoy peleando. Quiero que sepas que estoy decidido a derrotar a Black para que el mundo vuelva a ser un lugar donde todos puedan vivir tranquilamente. Estoy convencido de eso. Una buena comida después de un pie de trabajo es lo mejor. Oye, May, ¿no quieres? Sí, gracias. Lamento mucho haber llegado tarde. Te cambiaste de ropa, de seguro estás más cómodo. Sí, así es. Y ya te ves más tranquilo. ¿En dónde está el señor Goku y los demás? Decidieron ir al universo 10. ¿Dijiste universo 10? Cuando Willis analizó el ki de Black, recordó que alguien del universo 10 tenía el mismo ki. ¿Acaso pudieron averiguar la identidad de Black? ¡Qué rico con Willis! Me pregunto cómo será. La verdad no saben lo contento que estoy. ¡Ay! ¡Oye, es el que me está jugando! ¡Ay, lo siento mucho, señor Willis! Es que me emocioné más de la cuenta. Por eso me opuse a que vinieras con nosotros.